Un carro de carnicero, todo color de esperanza, todo color de esperanza, el cimbronear de la lanza al paso de los tronjeros, de tiro va el cadenero sujetado a la culata, sujetado a la culata y entre tinte de escarlata, el sol se aleja batido porque la noche ha encendido su farolito de plata. Un tranco a tranco entre penumbra, su silueta recortando, sigue la chata avanzando, camino del corralón, va colgando del pescante, balanceándose lustrada, con tachuelas dibujadas de tampa de un corazón. Las riendas en la derecha, entre tristón y altanero, entre tristón y altanero, canturriando va el carrero con un clavel en la oreja, sombrero sobre una ceja, un pañuelito anulado, un pañuelito anulado, pantalón a bombachado, blusa corta, remangada, y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. Casi envuelta por la sombra, siempre tranco acompasado, chata criolla del pasado, te vas para no volver, y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, al carrerito florido del Buenos Aires de ayer.